En tema de lo que va a ser la eliminatoria, en Ecuador, en Ecuador, y esto es algo que creo que entra en el análisis y buenísimo para el primer contenido express de lo que vamos a sacar por lo menos en el inicio de semana, ya Venezuela es tema de conversación, un mes antes, ojo, un mes antes del partido en los países que vamos a enfrentar, caso Ecuador y caso Perú. La pregunta es realmente quién llega como favorito a este partido en Maturín, que es el 16 de noviembre. ¿Es Venezuela? ¿Es Ecuador? Ecuador hoy, hombre por hombre, hay que entender que sí puede ser que sea un poco más que Venezuela, por dónde están jugando sus futbolistas, por lo que están significando hoy sus futbolistas en el mundo, esa contratación histórica que se ha hecho por un ecuatoriano en la Premier, creo que es lo que muchos también resaltan previo a este partido, pero ahora Brasil, entre comillas, en el papel hombre por hombre era más que Venezuela. Venezuela, y hoy Venezuela es un equipo que ha logrado hacer que jugadores como el caso de Alexander González, que ya los conocemos, para no nombrarlos a todos, resalten más. Venezuela hoy, ¿es más equipo que Ecuador? Es una pregunta que también les puedo dejar a ustedes al aire, para yo evitarme estar, digamos, en polémicas, porque no quiero entrar en polémicas, pero no voy a dejar de opinar. Cuidado, cuidado con eso, no se equivoquen. Por cierto, hoy Marquito, me acuerdas, antes de finalizar, quiero comentarles una anécdota que me pasó, que de verdad se las quiero dejar aquí, porque me llamó mucho la atención. Esto se dice en un programa de debate en Ecuador sobre Venezuela. Algunos periodistas, que además son muy conocidos por la comunidad venezolana, denigran a la Selección Nacional Vinotinto, pero hay otros un poco más conscientes que hablan de lo que hoy representa Venezuela, y lo complicado que le puede resultar este equipo a otras selecciones en las eliminatorias. Vamos a escuchar. ¡Tacobardas, no! ¡Pedazo de bestia! ¡Sí, señor! A ver, en condiciones normales, Ecuador siempre ha sido favorito ante Venezuela. El próximo rival de Ecuador será Venezuela y nos recibe ya en Maturín. Ecuador va igual con esas condiciones. Ya no es favorito. ¡Ay, no! Ya, Ecuador hoy tiene el partido más difícil de la historia contra Venezuela. Nunca Venezuela llegó hoy con el marco. Venezuela le ganó a Colombia. Venezuela le ganó a Colombia. Venezuela hoy tiene siete puntos. Venezuela hoy tiene cinco goles a favor y dos goles en contra. Hoy Venezuela soportó lo que tú no aguantas. Te doy el nombre del directivo que te di. ¿Cómo te da cuenta? ¿Sabes qué este señor? A veces son los mejores. A veces son los mejores. No pueden pasarse la tercera potencia americana a temer la Venezuela. Todo es relativo, nada es absoluto. Este caballero dice, ah, ahora como te conviene le vas a dar el favoritismo a Venezuela. Tú también tenías dos estampas. Una, glorioso, impasable dentro de casa. Cuando salía con M.L.E. y peor con la selección, se vincionaba, sufría disentería, disentería mediana. Venezuela aguantó, ¿sí o no? Venezuela aguantó la presión cuando los primeros 20 minutos vio el partido contra Chile. ¿Quién era el protagonista? ¿Quién era el protagonista contra Chile? Chile. Hasta el error de Pablo Díaz. Desperdició tres o cuatro oportunidades. Sí, Chile. Y pensábamos que no solamente Chile. Con más razón. No, espérate. Dijiste que Chile está eliminado el mundial. Dijiste que Chile y Bolivia están eliminados el mundial. Y ahora decís que Chile jugó bien como el duela. No, yo dije bien clarito, pedazo de gallareta. Yo dije bien clarito, Perú y Bolivia. Lo dijo Esteban Ávila. Bien clarito, lo dijo Esteban Ávila. Todo es tu papá. Entonces, Venezuela supo recomponer, matar el miedo escénico. Y sacó fuerza de flaqueza. Y aprovechó que el rival se quedó con uno menos. Y en los segundos 45 minutos, Soteldo fue el crack de esta jornada eliminatoria. Entonces, ahora el favoritismo es para Venezuela. Pero se pasó con Gary Medel, que ya está quemando aceite. Pero igual, ¿cuántas veces nosotros no hemos enfrentado equipos engosamente? Equipos que han perdido su mejor jugador. Que nos han entregado la pelota. Y no hemos podido vencer. Son mediocres. Individualmente, Ecuador tiene mucho más que Venezuela. Es la realidad. Hoy, colectivamente, ¿no está pasando un buen momento? No. No. Muy bien. Esteban, medio bueno. Salgan a la cancha. Espera, espera. Pero, ¿cómo pueden pasar de la tercera potencia sudamericana a temerla a Venezuela? Es Venezuela más que Ecuador. Es Venezuela, por favor. Y no le empató a Brasil y Maracaná. Respetense. Respetense. En Brasil le empató a la Uri Verde. Respeten a Ecuador. No es ninguna ventaja que tiene Venezuela. Es un conjunto menor al lado de Ecuador, por favor. ¿Sabes cuál es la ventaja que tiene Venezuela en este momento? Que el trabajo del técnico sí se ha hecho sentir. Y a Ecuador no le está pasando eso. Pero de hecho, es otra cosa. Pero individualmente, que me diga que Venezuela es más que Ecuador. De ninguna manera. No me jodas. No hay por dónde Venezuela sea suspendida. Es la realidad. No sé. La pregunta para usted. Esta pregunta. A ver. Escuche, ¿verdad? Un versus. Como dice Diego Arco. Un versus. Jefferson Soteldo versus Kendri Paez. Kendri Paez. Mire. Ramírez versus Romo. Ramírez. Y te sigo nombrando. A ver. Martínez versus Grueso. Tú. Responde. Martínez versus Grueso. La carrera de Martínez. No me muere. ¿Quién es más? ¿Quién es más? ¿Me está cargando? ¿Quién es más? ¿Bolceo? ¿Otro es el otro? No. ¿Sacá? ¿No tres centrales o no? O quieres. Para. No quieres quedar bien con Carlitos Grueso. Para. Responde. Para. Responde. Responde. Para. Martínez o Hueso. Pacho Ángel. Responde. No, primero tú. Pacho Ángel. No. Pacho Ángel. Los tres defensores nuestros son los mejores de Sudamérica. Y tú, como no te atreves a decirle que Carlitos Grueso. ¿En el Valencia? ¿En el Valencia o Rondón? No, tú responde. ¿En el Valencia o Rondón? En este momento Rondón. Ahorita Rondón. Ahorita Rondón. Ahorita Rondón. Hace dos meses. Hace dos meses el mejor era En el Valencia. Escúchame. Este de Caladura dijo que En el Valencia estaba entre los cinco mejores de Sudamérica del mundo. Y ahora dice que el Rondón es más que eres. No, no, no. Una pregunta. No, no, no. No, no. ¿Quién clarito dije? En el Valencia entre los 20 mejores atacantes del mundo hace mes y medio. Esteban Ávila, por favor. Pero exactamente este señor hace unas semanas no dijo que En el Valencia era un reloj. ¿A qué señor se refiere? ¿A qué señor se refiere? El señor. ¿Cuál es el que más se contradice aquí? Sánchez. Ahí está. Decía que... No, señor. Ahora te has aliado para poder superar a tu papá. ¿Te has aliado para poder superar a tu papá? Yo nunca he dicho hace una semana. Hace mes y medio, hijo. Hace mes y medio. No, no. Es mejor. En estos momentos, sí es mejor que Richalé. ¿Sabes cuánto gol ha marcado Richalé hizo? En los últimos meses. Ni uno. ¿Cuánto ha marcado Gabriel Hedzú en los últimos tiempos? Ni uno. ¿Cuánto ha marcado Mateo Cunha? Ninguno. Yo no quiero calmar. Así están las cosas en Ecuador. Así están las cosas en Ecuador. El debate me llamó mucho la atención porque además, bien jocoso. Pero hacen comparaciones entre jugadores que, muchachos, están difíciles las comparaciones. Por ejemplo, el tema de que Andripa es Soteldo. Hoy comparar a Soteldo con quizás un jugador que va en ascenso, en crecimiento. Y Soteldo es una realidad, muchachos. Y a Soteldo solamente le faltaba resaltar con la selección. Tener una buena noche con la selección ya la tuvo. Que, por cierto, vamos a hablar ahorita más adelante sobre la posibilidad de que Soteldo salte al viejo continente. Además de esto, además de esto, la selección peruana, que ya vamos a ver la noticia. Y es lo que resaltan diferentes medios en Perú exactamente. Es que a los hinchas venezolanos solamente se le va a dar un porcentaje que es muy menor de entradas a lo que podría ser el partido en noviembre ante Venezuela, entre Perú y Venezuela. Un porcentaje muy mínimo. Hay que recordar que, tomando en consideración la comunidad venezolana en Perú, asciende prácticamente al millón de venezolanos presentes en Perú. Y este partido en Lima, lo más seguro es que no tenga tanto fanático venezolano, pero por restricciones de la misma selección. Aunque, aunque también me ha llegado una información ahora mismo, es un rumor, todavía no se concreta, pero posiblemente, según los mismos medios peruanos, la selección de Perú estaría jugando en el Estadio Nacional de Lima a puertas cerradas por una sanción que presuntamente estaría colocando la Conmebol a este estadio, a esta misma selección, por lo que ha sido la inclusión de unos fanáticos en ese partido entre Perú y Argentina en el mismo estadio. Evidentemente, la Conmebol está siendo bastante rígida con estas situaciones. Y hay posibilidades, por ejemplo, las posibilidades, una advertencia que sería como lo que menos podrían, digamos, sufrir. Reprensión y amonestación, que seguramente podría ser monetaria. Ahí, evidentemente, se incluye la multa económica. Obligación de jugar un partido o puertas cerradas, que sería este mismo. Cierre total o parcial del mismo estadio, que sería el Estadio Nacional de Lima. Y la prohibición de jugar un partido en un estadio determinado ya sería una sanción específica a Perú. Claro, a Perú ahora mismo no le conviene tener por lo menos minoría en los estadios y mucho menos jugar a puertas cerradas, ¿no? Sobre todo por la misma situación que está presentando Perú hoy, que no es la mejor en toda la historia. Pero yo les voy a dejar este mensaje a los colegas ecuatorianos que estaban quizás discrepando también la opinión del otro colega ecuatoriano que lo vi como un poco más asertivo a la hora de analizar. Cuidado con Venezuela. No le vaya a pasar lo que le pasó a este fanático chileno. Marquitos lo rueda así. Vamos, vamos, chilenos, que esta noche tenemos que ganar. Oye, jugamos como la güeya, pero... Pero ganamos con chico Marecho. Oye, pero con Venezuela teníamos que ponerle más guapo en suerte. Hoy día jugamos como la güeya y ganamos igual. Pero vamos, chile, vamos, chile, vamos, chile, vamos, chile, vamos, chile. ¡Ya no aguanto más! ¡Ah, chile, anda a la llave con chico Marecho! ¡Ese cuan yo no lo llamo nunca más de culeado! ¡Puta, cabrón, culeado, hueón! Más encima la falta grande que hizo el culeado y estaba alegrando, hueón. ¡No, lo fui mal a chibu mucho ahora, hueón! ¿Tienes cuenta que fue un culeado? ¡No, no me doy cuenta, hueón! ¿Tienes cuenta que fue un culeado? ¡Concha de tu madre, hueón! ¡Ay, cabrón, culeado! ¡Ándate de la juera! ¡Ándate, culeado, que ahí está ahí parando la pelota!